Y yo me fui al campo a buscar iguanas para medicina o para disecarlas Pero al encontrarlas no pude matarlas, se me afiguraba como si bailaran Una muy intrépida se me acercaba, sacando la lengua y metiendo la panza Y yo emocionado me puse a imitarlas, y bailé junto con todas las iguanas Baila como las iguanas, sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas, sacando la lengua y metiendo la panza Y yo no me di sin a ni una iguana disecada Porque ellas me convencieron que no les hiciera nada Y yo no me di sin a ni una iguana disecada Porque ellas me convencieron que no les hiciera nada Una muy intrépida se me acercaba, sacando la lengua y metiendo la panza Y yo emocionado me puse a imitarlas, y bailé junto con todas las iguanas Baila como las iguanas, sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas, sacando la lengua y metiendo la panza Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, a mi me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación yo tengo un color mejor A mi me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo ni color Si me anda buscando no quiero que me encuentren transparente También soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo ni color Si me anda buscando no quiero que me encuentren transparente También soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Ahí te va pájaro Andené Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo de color Si me ando buscando no quiero que me encuentren transparente También soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo de color Si me ando buscando no quiero que me encuentren transparente Yo también soy cama, 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 chamaleón Yo soy el camaleón cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Gracias por ver el video.